Vamos a dar inicio a esta audiencia sobre la situación de independencia judicial en Bolivia. Ha sido solicitada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz, Colegio de Abogados de la Paz, Asociación de Magitrados y Jueces de la Paz y la Red Nacional de Personas con VIH de Bolivia, Redbol. Por los peticionarios tenemos dos representantes, la doctora Ligia Mónica Velázquez Castaños y el magistrado Gualberto Cusimamani, que es magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Del estado tenemos el doctor Héctor Enrique Arce Zaconeta, el procurador del estado, doctora Arrieta Giovanni Salazar Arriella, el doctor Nelson Marcelo Cox Mayorga y de la Embajada Alejandro Bilbao de la Vieja Ruiz, consejero. Si me he equivocado con los nombres o las atribuciones al hacer uso de la palabra, les ruego a cada uno y cada una de ustedes que me corrija, vamos a ofrecerle el uso de la palabra inicialmente a los peticionarios por un periodo de 20 minutos. Buenos días, señores comisionados. Agradecerles por recibirnos en esta audiencia. Mi nombre es Ligia Velázquez Castaños, vengo en representación de los peticionarios. Un saludo a los representantes del estado boliviano que eventualmente nos encontramos sentados en mesas diferentes, pero que tenemos las mismas preocupaciones como estado y como ciudadanos, que es la independencia judicial. Tenemos la suerte de tener al procurador aquí presente, que no hace mucho ha manifestado que el sistema de justicia en Bolivia está en crisis. Es algo que todos coincidimos, pero tenemos que analizar cuáles son los elementos que nos llevan a esa crisis. Y eso es la falta de independencia judicial en Bolivia. Bueno, para hablar de lo que es la independencia judicial, vamos a dividir esta presentación en dos temas. Lo que es los juicios de responsabilidades contra las máximas autoridades de los órganos de justicia, es decir, los magistrados de las más altas cortes, y el sistema de selección de jueces y el respeto a la carrera judicial. Esos son los elementos que en esta audiencia vamos a tocar para que los señores comisionados conozcan cuál es la realidad y seguramente vamos a coincidir en muchos de los temas con el Estado boliviano, porque es una preocupación de todos y todas que tengamos una justicia transparente, independiente, imparcial y que tengan todos y todas las ciudadanas bolivianas acceso a la justicia. Para empezar esta presentación voy a hablar sobre la posibilidad de juzgamiento a altas autoridades de los órganos judiciales en mi país, que se conoce como la ley de juicio de responsabilidades a las más altas autoridades de los órganos judiciales y el fiscal general del Estado. Esta ley que fue promulgada en mi país el 8 de octubre de 2010 desarrolla la prescripción constitucional de acusar y juzgar por la Asamblea Legislativa Plurinacional a magistrados y magistradas de los tribunales de justicia. Juzgar penalmente, eso dice la Constitución Política del Estado. Y esta atribución constitucional es desarrollada por la ley 044 de juicio de responsabilidades. Ya esta atribución constitucional vulnera principios y estándares internacionales sobre la independencia judicial, porque le da a una instancia eminentemente política la posibilidad de sancionar penalmente a un magistrado de las más altas cortes, con el antecedente además único de que en Bolivia los magistrados de las más altas cortes son elegidos por voto popular. Esta ley, al desarrollar esa atribución constitucional, vulnera todos los estándares que los tratados y convenios internacionales que son parte de nuestra legislación, forman parte del bloque de constitucionalidad por mandato de la propia Constitución, reitero, faculta a un órgano político condenar penalmente a los magistrados de las más altas cortes. Entonces, para ejemplificar, se ha desarrollado un único proceso en base a esta ley en el Estado boliviano, que ha terminado, que en su desarrollo esta ley, en el desarrollo de este proceso, esta ley al haber sido observada por todas las, por instituciones de defensoras de derechos humanos, así observada por la Comisión Internacional de Juristas, por el alto comisionado para los derechos humanos en Bolivia, por el representante del alto comisionado, ha recibido un llamamiento por parte de la relatora para la independencia de jueces y abogados. El Estado boliviano, en pleno desarrollo de ese proceso, que fue el único que se ha desarrollado contra magistrados de las más altas cortes, el mes de diciembre del año de 2014, modifica la ley de juicio de responsabilidades y determina que ahora la Asamblea Legislativa no va a juzgar penalmente, sino administrativamente a los magistrados de las más altas cortes por ilícitos, cambia delitos a ilícitos, pero mantiene las tipificaciones que están en el código penal. Entonces, en el caso que voy a, uso como ejemplo, se procesa a los magistrados por tres tipos penales, prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Y dispone la misma ley que el procedimiento a utilizarse en los casos de juicios de responsabilidades será el procedimiento penal. Pero además, esta ley, que es también totalmente inconstitucional, introduce un artículo que posibilita la renuncia del magistrado durante la sustanciación del juicio. Con la renuncia se archivan los obrados, pero se remiten antecedentes al Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Se remiten los antecedentes de archivo de obrados, se remiten los antecedentes para un nuevo juzgamiento, para un doble juzgamiento. Entonces, esta ley ya consolida su total inconstitucionalidad y su inconvencionalidad. Esta ley no recoge las recomendaciones que hace la representante Gabriela Knull, que recomienda al Estado boliviano que la destitución de las más altas autoridades deben cumplir los estándares internacionales, que no puede ser procesado penalmente un magistrado por las resoluciones que emite en el ejercicio de sus funciones. Y esta ley posibilita ese procesamiento, posibilita que la Asamblea Legislativa, una instancia eminentemente política, tenga la posibilidad de decidir por sobre el órgano judicial. Eso quiere decir que los magistrados están sometidos a la voluntad política en el Estado boliviano. Esas son las razones por las cuales no podemos hablar de independencia judicial. Porque si una autoridad judicial está sometida a la posibilidad de ser juzgada por una instancia política, nunca vamos a encontrar independencia. Porque siempre va a haber por sobre esa autoridad judicial, cualquiera que sea, la posibilidad de que si emite una resolución con la que no está de acuerdo la instancia política, es decir, la Asamblea Legislativa, vaya a ser procesada. Entonces, la independencia no solamente la tenemos que decir, la tenemos que vivir. Y el Estado debe garantizar esa independencia, porque esa independencia no es para cuidar a los jueces como corporación, es para garantizar que el ciudadano tenga un verdadero acceso a la justicia. Para eso es que los jueces buscan la independencia judicial, para garantizar el acceso a la justicia, a esa justicia que todos los bolivianos vienen clamando por poder acceder, a esa justicia que el Estado boliviano ha dicho que está en crisis, y que todos hemos dicho que está en crisis. Pero es el momento de actuar todos para que esa justicia cambie, es el rostro que tiene. Tenemos una constitución de vanguardia, tenemos una constitución que ha fijado nuevos paradigmas en lo que es los derechos, pero nuestro desarrollo normativo no está acompañando a ese paradigma de la constitución boliviana, que es el vivir bien, que es un elemento no solamente discursivo, sino que es un elemento trascendental para el desarrollo del Estado boliviano. Voy a ceder la palabra al magistrado Cusi para que él desarrolle sobre lo que es la independencia judicial entre los órganos inferiores de lo que es el sistema judicial de mi país. Señores de la Comisión Interamericana, Señores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, voy a presentarme. Mi nombre es Gualberto Cusimamani, soy de profesión abogado, soy de la nación indígena originaria campesina, soy neymara, de estado boliviano, y también soy magistrado de tribunal constitucional plurinacional como titular y producto del voto popular, aunque actualmente me encuentro suspendido por un proceso del juicio de responsabilidades que mi colega ha desarrollado. señores comisionados, continuando la exposición efectuada por mi colega, simplemente debo decir de que en Bolivia el tema de la independencia judicial en los hechos no existe, pero la magistrada hacía referencia a las altas autoridades del órgano judicial y el tribunal constitucional plurinacional, yo en mi desarrollo haré referencia a todos los jueces tribunales que en todo caso se encargan de impartir justicia, señalando que contra estas autoridades existe una sistemática y permanente presión en la toma de sus decisiones o resoluciones. Y ustedes se preguntarán ¿cómo? Ocurre que de acuerdo a los datos estadísticos de 2014, en Bolivia existen aproximadamente mil 20 jueces, de los cuales apenas el 30% de este número referido son jueces que cumplen requisitos, es decir, han accedido al cargo de juez previa capacitación, formación en el Instituto de la Judicatura. Y el resto del 70% de los jueces y vocales, mejor dicho, que los jueces, sus cargos son transitorios, y es decir, no han cumplido el requisito tan importante que es la haber efectuado su formación en el Instituto de la Judicatura. Y es más, en esa perspectiva hablando, la Ley 0-3 de 2010 establece que todos los cargos en Bolivia son transitorios. Yo me pregunto, si esa es la situación en Bolivia, ¿cómo se puede garantizar una administración de justicia eficiente, correcta, transparente? ¿Y habrá independencia judicial? Por supuesto que la respuesta es no. Otra de las formas como se maneja en Bolivia en el tema de la justicia es que lamentablemente el órgano ejecutivo, también el órgano legislativo, ha adquirido una mala costumbre, una mala praxis, que antes de las audiencias visitan, hacen llamadas a los jueces a objeto de que en asuntos relacionados al interés político emita resolución a favor de ellos. Pero no solo eso, el día de las audiencias con toda la arrogancia del poder se presentan como diciendo usted juez si falla contra el poder, contra el proceso de cambio va a saber lo que viene. Es el mensaje que prestan y es más, habrá que indicar que en Bolivia desde el poder ejecutivo y otros órganos públicos del Estado se han constituido los llamados gabinetes jurídicos. Es decir, desde el poder se gesta, se promueve para que definitivamente lleven adelante o hagan seguimiento de procesos judiciales, pero no solo aquellos relacionados por ejemplo a la seguridad del Estado, sino que en todos los juicios que tenga que ver con aquella persona que piense distinto, pero peor si son opositores. Hay de esos opositores que no tienen protección ni seguridad de nada. Entonces, prácticamente se han constituido unas redes de extorsión y mafias desde el poder, desde el ejecutivo, desde el legislativo. Eso lo conoce en el gobierno y sabe esta situación. Y además habrá que indicar de que en Bolivia si bien es cierto que se establece los órganos públicos del Estado, las mismas de acuerdo a la Constitución deben ser independientes, pero lamentablemente por la composición política en Bolivia es que el actual gobierno del MAS a la cabeza del señor presidente Morales tiene la mayoría es decir, concentra el dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en esa situación absolutamente no existe pues en los hechos la separación de los órganos. Existe más al contrario una monopolización concentración del poder y por lo tanto desde esa instancia es que imponen imponen su voluntad al margen de las normas democráticas del Estado Constitucional de Derecho y es así que no se respeta la independencia judicial el pluralismo jurídico la transparencia y facilita para la desgracia del sistema de justicia en Bolivia la corrupción la retardación y por supuesto en este caso el acceso a la justicia de la población boliviana. Y es más habrá que indicar hoy en día lamentablemente por ejemplo el sistema penal el derecho penal penal es utilizado para todo lo que desea el poder no tiene control de nada como decía tiene el poder total es un saludo a la bandera que hay en los órganos públicos del Estado y como tal pobre de aquel juez vocal fiscal que se oponga es inmediatamente perseguida procesada es decir en Bolivia los procesos judiciales no se ganan por derecho y en justicia en Bolivia los procesos judiciales se ganan bajo el criterio de tráfico de influencias aquel abogado aquella institución que tiene relación con el poder inclusive sin ser abogado puede ganar los procesos pero aquel buen abogado que se formó en las universidades que defiende la verdad jurídica simplemente el proceso perderá entonces estos hechos obstaculizan la independencia judicial pero bueno se puede malinterpretar de que nosotros estamos hablando de solamente magistrados y jueces pero el problema vamos allá es un problema que atinge a todo el pueblo boliviano y en ese sentido la independencia judicial tiene que ver con la democracia tiene que ver con el estado de derecho constitucional tiene que ver con la materialización de los derechos humanos pero fundamentalmente en Bolivia como decía mi colega que me decía con el vivir bien todos estos elementos analizados sin la independencia judicial no existen y por lo tanto el tema de la independencia judicial es un interés de todo el pueblo boliviano entonces podemos decir que la independencia judicial simplemente es aquella facultad por la cual un juez un magistrado que administra la justicia ha tenido y sometido solamente a la constitución política del estado y consiguientemente la administración de la justicia tiene que ver con elementos por ejemplo con la con elementos tan importantes como ser la la imparcialidad la formación académica de las altas autoridades judiciales cosa que no existe lamentablemente tiene que ver con un presupuesto judicial no tiene el sistema de justicia en Bolivia un presupuesto apropiado apenas es el 0.4% en Bolivia se dice que somos un país rico de bonanza económica mejor que los Estados Unidos pero el sistema de justicia está abandonado y también tiene que ver por ejemplo con otros elementos tan importantes con el debido proceso y también tiene que ver con sistemas de protección a las autoridades judiciales en Bolivia lamentablemente no hay ninguna protección a las autoridades judiciales y en ese sentido bueno estos elementos hacen que prácticamente no exista independencia judicial y para terminar simplemente por tiempo voy a referirme a las peticiones que solicitamos primero de forma breve porque por favor primero se sirva recomendar al Estado boliviano adecúe su legislación sobre el procesamiento a los jueces y magistrados a estándares internacionales sobre la independencia judicial contenidos en tratados y convenios internacionales segundo garantice la carrera judicial mediante la revisión de escalajón judicial previa evaluación transparente del desempeño de jueces y vocales tercero se incrementa el presupuesto del órgano judicial y tribunal constitucional provincial objeto de garantizar el acceso pronto oportuno plural para toda la población de la justicia cuarto se cumple el principio de la independencia de poderes que es la base del estado democrático de derecho absteniéndose de medidas de presión directas e indirectas de los otros poderes públicos quinto que el estado se abstenga de acciones estigmatizantes contra personas que viven con VIH independiente de la opción política que tengan y en este sentido yo quisiera decir de que personalmente también tengo este problema del VIH y SIDA y por lo tanto bueno lo que se ha hecho dentro del juicio de responsabilidades prácticamente nos afecta a este sector tan importante por este problema sexto que el estado boliviano honre sus compromisos internacionales y cumpla de buena fe las recomendaciones emanadas de los órganos de nación del sistema de naciones unidas y el sistema interamericano de los derechos humanos muchas gracias muchas gracias señor magistrado antes de pasar la palabra a los representantes del edutre estado boliviano quisiera presentar la mesa cosa que debía haber hecho antes pero yo soy James Caballaro primer vicepresidente de la comisión estoy con mis colegas el segundo vicepresidente José de Jesús Rosco que también es relator de las defensores y defensores de los derechos humanos también está el comisionado Pablo Manuki que es el relator para el país está la comisionada Tracy Robinson también es presidente de la comisión y también está el señor secretario ejecutivo intenté hacer una sola palabra de eso Emilio Álvarez y Casa con la palabra les oferco la palabra por hasta 22 minutos que es el tiempo que han utilizado los peticionarios les oferco la palabra al Estado muy bien muchas gracias muy buenos días saludar al señor presidente comisionado Caballaro saludar al comisionado Orozco saludar también al comisionado Banuchi el relator para Bolivia saludar de manera especial a nuestro secretario general don Emilio Álvarez y Casa también un saludo a los doctores Velázquez y Cusi solicitantes de esta audiencia las personas que están presentes voy a tratar de serlo más breve posible y voy a tratar de abarcar los planteamientos que se han hecho en esta audiencia en los 22 minutos que gentilmente su presidencia nos ha contenido empezaba la doctora Velázquez mencionando de que la justicia en Bolivia está en crisis eso es evidente señor presidente y el gobierno nacional el gobierno que lleva adelante el presidente Evo Morales nuestro gobierno ha planteado el 22 de enero al iniciar un nuevo periodo constitucional de este año una profunda transformación de la administración de justicia y ha planteado para ello varios mecanismos de participación democrática una cumbre de justicia con la participación de los sectores sanos de la nacionalidad boliviana para construir las propuestas y las soluciones que sean necesarias mecanismos de participación que la constitución política del estado permiten ahora para tomar importantes decisiones sobre la administración de justicia y obviamente se está trabajando intensamente en el país en esta lógica de buscar una solución para uno de los temas pendientes es como yo personalmente lo he calificado uno de los grandes temas pendientes del proceso de cambio que extraordinariamente vive mi país un proceso que en los últimos 10 años ha marcado una superación en materia de estabilidad política económica social en materia de recuperación de la dignidad nacional nuestro país y lo decimos con mucho orgullo no solamente en este foro sino en muchos foros internacionales es otra nación vivimos ahora en un país diferente un país que cree en sí mismo un país que mira el futuro con fe con esperanza y ha sido de la mano de un presidente indígena el primer presidente indígena del mundo el presidente Evo Morales que Bolivia ha logrado salir de los últimos lugares en los que siempre se encontraba en diferentes materias y se ha constituido en una referencia para la región en varios sentidos que obviamente por razones de tiempo no vamos a ahondar aquí si la justicia está en crisis hay que identificar las razones en Bolivia siempre siempre hemos tenido una justicia clasista como en algún momento los mismos peticionarios lo mencionaron una justicia con índices de retardación muy amplios una justicia con índices de poca transparencia también muy altos y una justicia profundamente sometida en el pasado al poder político es por eso señores comisionados que la constitución política del estado esta constitución que ha cortado a cuchillo la historia constitucional de nuestro país ha hecho una apuesta muy alta y por primera vez en el mundo entero con excepción de algunos casos antecedentes históricos mi país ha planteado la elección directa y democrática de las autoridades judiciales por voto popular tribunal supremo de justicia tribunal constitucional tribunal agroambiental consejo de la magistratura son formados por el voto popular y los señores aquí ex magistrados han sido elegidos mediante el voto popular esa ha sido una apuesta extraordinaria que hizo Bolivia para justamente generar independencia y transparencia en la administración de justicia lamentablemente esta fórmula boliviana como la llamamos en un momento porque fue una iniciativa de nuestro país no ha funcionado y no se ha desarrollado por actitudes incorrectas cuestionables de los propios señores que hoy solicitan esta audiencia ante el Estado disculpe señor disculpe la interrupción le ruego que no entremos en los detalles no estamos aquí para ver la situación de estas dos personas sino la situación general entonces le pido por favor que se mantenga la discusión en el marco de la situación en el contexto y no sin referencia a su situación muchas gracias señor presidente lamentablemente tengo que referirme para ejemplificar y nosotros incluso hemos traído documentación para ser presentada en relación a los casos concretos me tengo la impresión de que son elementos que van a generar un mayor criterio a la comisión así que con todo respeto le pediría que nos deje presentar esta documentación y referirnos a casos concretos hemos tenido en nuestro país casos de magistrados elegidos por voto popular que no se han asumido como magistrados que no han cumplido y no han desarrollado la altísima función jurisdiccional que la constitución les ha señalado en Bolivia vamos a dejar documentación y reitero nuevamente tengo que referirme a los casos de los señores que están solicitando hemos tenido casos en que magistrados se han referido a que consultan sus fallos en prácticas que no se circunscriben al razonamiento al estudio y al análisis de los casos que deben cumplir siempre las autoridades jurisdiccionales el ser juez el ser una autoridad jurisdiccional yo creo que para cualquier profesional abogado es el sumus de su carrera es la labor más extraordinaria e impecable que puede realizar una persona en la función de profesional abogado en lo personal yo soy juez del tribunal administrativo de la organización de estados americanos de aquí de la oea y celebro y valoro el hecho de que hayan seres humanos que puedan fallar sobre la justicia y sobre la protección y la tutela jurídica que se puede brindar a otros ciudadanos lamentablemente en nuestro país varias no todas pero varias de las autoridades que han sido elegidas por el sistema de elección democrática no han cumplido a cabalidad de esa función se han asumido como autoridades políticas han buscado otros fines y han hecho de su labor jurisdiccional una labor de extremada exposición mediática y esa exposición mediática los ha asimilado a funcionarios políticos más que a funcionarios jurisdiccionales es por eso que hoy en día con mucha hidalguía tenemos que reconocer que esta fórmula que buscó la constitución boliviana lamentablemente no ha funcionado y se han planteado ya varias posibilidades de reforma Bolivia vive en un sistema democrático presidente Evo se refería hace un par de días en los últimos 10 años son 8 veces que los bolivianos por favor silencio vamos a escuchar alentado mínimo de consideración en Bolivia en Bolivia vivimos un proceso profundamente democrático estamos hablando de en los últimos 9 años señor presidente de 8 veces en las que el pueblo se ha manifestado a través de elecciones nacionales elecciones subnacionales a través de referéndums la aprobación de un nuevo texto constitucional en Bolivia vivimos como nunca antes en una institucionalidad republicana donde la acción tutelar y la garantía de la constitución está más vigente que nunca desde el poder se han generado una serie desde el ejercicio del gobierno se han generado una serie de políticas y mecanismos justamente para garantizar la independencia judicial lamentablemente son algunas autoridades jurisdiccionales algunas autoridades jurisdiccionales y no voy a mencionar ejemplos siguiendo su recomendación presidente pero podríamos decirlo aquí que directamente o a través de terceras personas buscan su vinculación con el poder político como era en el pasado como se vivió en Bolivia en el pasado en Bolivia lo único que ha cambiado es que el estado y en eso nos toca a nosotros hablar como Procuraduría General del Estado el estado es una institución que ahora se protege es una institución que ahora se defiende es una institución por supuesto que busca el desarrollo de la comunidad en armonía y por lo tanto garantiza el estado de derecho y la institucionalidad republicana voy a referirme al juicio de responsabilidades al que he hecho referencia la doctora Velázquez en Bolivia como en cualquier otra democracia como en cualquier otro país del mundo todas las autoridades están sometidas a la constitución y a la ley es decir como en cualquier sistema republicano no hay absolutamente nadie que esté al margen de la constitución y de la ley y en este sentido desde el presidente del estado como en cualquier democracia hasta el último de los ciudadanos puede ser pasible a un juicio y debe responder por sus actos no hay nadie que esté al margen de la ley de una larga tradición que viene desde el año 1884 hay juicio de responsabilidades para los magistrados de los altos poderes del estado la constitución vigente la constitución del 2009 establece esa situación y establece un procedimiento como en muchos países para el juzgamiento penal como no pueden ser juzgados por ellos mismos son las máximas autoridades de la justicia como ocurre reitero en todos los países de la región es el órgano parlamentario el que asume una función jurisdiccional y asume la responsabilidad de enjuiciar a los magistrados cuando estos cometen delitos en el ejercicio de sus funciones yo podría referirme y explicar con mucho detalle cuál ha sido las faltas las contravenciones gravísimas con perjuicio a la sociedad boliviana en la que los señores solicitantes han incurrido pero entiendo su recomendación señor presidente no me voy a referir a ellas no tengo inconveniente pero vamos a dejar en prueba escrita los gravísimos hechos en los que han incurrido los señores magistrados por los cuales han sido procesados porque nadie está al margen de la ley nadie está por encima de la ley nadie está por sobre la ley en Bolivia ni en ninguna otra democracia este juicio se desarrolla de una manera singular hay una acusación en la cámara de diputados y hay el sostenimiento del juicio en la cámara de senadores siguiendo las recomendaciones de la comisión interamericana y siguiendo una práctica de uso constante en los otros países de modificación de sus leyes y sus normas se ha hecho una modificación para evitar que sea el órgano político el que ejerza una sanción penal esa modificación se ha aplicado al caso del juzgamiento de los señores por principio constitucional universal de retroactividad de la norma en cuanto se refiere a materia penal cuando esta beneficia a los encauzados la doctora Ligia Velázquez reclama el hecho concreto de que se haya puesto la posibilidad de renuncia la doctora Velázquez le ruego mi disculpe nuevamente señor presidente ha presentado renuncia ha utilizado una norma jurídica que en estos momentos ella misma está cuestionando como inconstitucional sin necesidad de hacerlo porque se basaba en un tema íntegramente basado en la autonomía de la voluntad en Bolivia hemos hecho grandes esfuerzos grandes esfuerzos y esto nos toca a nosotros en el año 2010 del año 2010 al año 2015 se han aprobado leyes fundamentales para el país en materia jurídica se ha aprobado un código procesal constitucional un código procesal civil se ha aprobado un nuevo código de familias se ha aprobado un nuevo código de los niños y se ha aprobado una nueva ley del notariado esa estructura jurídica debería entrar en vigencia en nuestro país y por una determinación de los señores magistrados no pudo entrar en vigencia la sociedad boliviana se perjudicó se perjudicó por más de un año hubo un vacío jurídico que el legislador tuvo que reemplazar esos son los verdaderos temas y esa fue la razón de un juicio de responsabilidades que lo llevó adelante el órgano legislativo en cumplimiento de la constitución y en cumplimiento de la ley de responsabilidad de 044 el resultado de ese juicio está ahí y lo vamos a dejar escrito para no ahondar ni referirnos más a este tema señor presidente fue un hecho extremadamente grave en la actualidad hay más de una centena de juicios de responsabilidades planteados en contra de diferentes magistrados por supuesto no reportan o no generan o no tienen la calidad de la gravedad de los hechos que ocurrieron que propusieron o que propiciaron el juicio de responsabilidades de los señores magistrados peticionantes el tema de la acusación muy seria que se hace y me tengo que referir con la disculpa nuevamente suya señor presidente la acusación que se hace de que en Bolivia desde el gobierno textualmente desde el poder existen redes de extorsión y mafias es bastante grave y bastante temeraria en Bolivia el presidente Evo ha sido víctima de las persecuciones verdaderamente políticas y de las mafias que existían en el pasado en los gobiernos anteriores yo mismo la primera vez que he venido aquí ha sido el año 2005 señor presidente a presentar una denuncia del presidente Evo Morales por su expulsión del parlamento nacional a este edificio nosotros venimos de una larga lucha contra el poder del estado del antiguo estado que presionaba y dominaba justamente por eso nosotros fuimos los que impulsamos la fórmula de elección de magistrados que finalmente se desarrolló a partir del texto constitucional y que lamentablemente ha fracasado por la actitud de algunos malos magistrados que no han honrado la extraordinaria magnificencia que tiene la administración de justicia y que hoy debe ser solucionada por otras vías si existe un gabinete jurídico como existe un gabinete de ministros como existe un gabinete social como existe un gabinete económico es para justamente tratar y aprobar las leyes de la justicia que se han venido aprobando en el marco de la coordinación que debe haber entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo es en esta instancia donde se han definido y donde se han aprobado las leyes justamente las normas los códigos que hoy están entrando en vigencia en nuestro país y que se convierten en una referencia en toda la región el nuevo código procesal civil que justamente fue el código que no pudo entrar en vigencia por el accionar de algunos magistrados que generaron el juicio de responsabilidades a los que han hecho referencia los señores peticionantes por lo tanto nosotros rechazamos categóricamente esas afirmaciones que no corresponden a la verdad finalmente señor presidente y sin tener que hacerlo pero respetuosos de la comisión nosotros somos muy respetuosos en todas las instancias del trabajo que desarrolla esta comisión vamos a dejarles una una cadena de anexos para que la comisión los valore en sentido de una serie de publicaciones de prensa que muestran el accionar de algunos magistrados que no honran la actitud de la justicia que no honraron su función de jueces que no honraron la extraordinaria función de magistrados con el esfuerzo y el sacrificio que hizo el pueblo boliviano en una segunda parte señor presidente le vamos a dejar una un resumen y una certificación sobre lo que fue el el juicio de responsabilidades que se llevó adelante por parte de la denuncia presentada por personas particulares justamente los notarios que fueron los que se vieron perjudicados por esta situación por el accionar de los señores magistrados y ese juicio aún está en curso en función de una de las personas el magistrado Gualberto Cusi sobre quien obviamente fue suspendido el procedimiento por su estado de salud nos place verlo repuesto al doctor Cusi y por supuesto esa situación será informada también al órgano llamado por la constitución y por la ley para llevar adelante el juzamiento cual es la cámara de senadores saludamos el estado de salud del doctor Cusi nunca desde el gobierno nacional hubo ninguna intención de perjudicar absolutamente a nadie absolutamente a nadie nosotros somos respetuosos de la integridad personal de la privacidad de las personas ha habido una actitud de un ex ministro de estado que ya no es ministro que reveló un dato médico del magistrado Gualberto Cusi esta situación ha merecido de parte del doctor Cusi una acción penal cuyos documentos también los vamos a dejar adjuntos ante un juez ordinario en materia penal y se ha cursado un trámite al interior del país el doctor Cusi ha abandonado este procedimiento y obviamente este procedimiento está ahí es un testimonio de que ha hecho uso y no ha concluido de los procedimientos internos que existen en Bolivia como en cualquier otro estado de derecho una denuncia presentada vamos a dejarles esta documentación señor presidente señores magistrados para que ustedes tengan conocimiento y como conclusión final ratificarles a ustedes de que existen situaciones jurídicas o se pretende usar jurídicamente algunos hechos jurídicos mejor dicho se los pretende usar políticamente hay actores que se asumen más como actores políticos que como actores jurídicos y eso no debería ocurrir en ninguna democracia como se afirma en el federalista uno de los textos que inspiró por ejemplo la creación y el desarrollo de la de la unión americana los jueces y magistrados deben estar sometidos solamente a la constitución y a la ley los jueces y magistrados deben estar sometidos solamente a su función jurisdiccional deben estar totalmente separados de presiones sean estas sociales sean estas políticas sean estas económicas el día que tengamos de parte del elemento humano en nuestro país la garantía de esa independencia que parte de la actitud de los mismos señores jueces podremos sentar las bases de la transformación de una de una de las instituciones más conservadoras que ha habido siempre en Bolivia la justicia boliviana nosotros hemos identificado en algún momento los males de la justicia y los hemos mencionado aquí retardación de justicia falta de independencia deshumanización de la justicia corrupción en la administración de justicia sometimiento al poder político de la administración de justicia en el pasado justamente estos son los elementos que se han pretendido y se pretenden ahora cambiar ahora transformar la forma de elección de las autoridades judiciales una elección que nos costó más de 120 millones de bolivianos que si la tuviéramos que dividir en el sueldo de cada uno de los magistrados cada uno de los magistrados acabaría ganando 10 veces lo que gana el presidente del estado esa fue la apuesta ese fue el gasto ese fue el tremendo esfuerzo que hizo el pueblo boliviano por dotarse de magistrados independientes pero magistrados que den seguridad jurídica que analicen y revisen sus fallos no en función a prácticas de quiromancia no en función a prácticas de adivinanza sino en función a lo único que se puede fallar siendo abogados como se ha mencionado aquí en base a la razón al análisis y al estudio de los casos magistrados de que razonen antes de emitir un fallo que no generen un perjuicio increíble como se generó en nuestro país a través de la emisión de un fallo que reitero produjo la suspensión de la aplicación de normas jurídicas que produjo un perjuicio no a nosotros no a las autoridades a los ciudadanos que estaban esperando que por la vía notarial entren en vigencia mecanismos que les ayuden necesitamos una justicia verdaderamente independiente donde los magistrados no llamen ni hagan llamar a las autoridades políticas a través de amigos y ex autoridades y eso en definitiva se dará y se desarrollará señor presidente cuando se encare una reforma profunda de la administración de justicia hay buenos actores no hay que generalizar lamentablemente hay algunas personas algunos y algunas que pretenden hacer un uso político de la función que han obtenido y eso por supuesto le hace mal a la administración de justicia muchas gracias por habernos convocado esta audiencia señor presidente y como estado vamos a estar siempre atentos a las recomendaciones que emita la comisión en un espíritu absolutamente democrático y respetuoso de esta institución pese a que tenemos nuestras diferencias nos sometemos y estamos siempre de acuerdo con sus dictámenes y recomendaciones muchas gracias muchas gracias a los representantes del estado quería antes de pasar la palabra aclarar por la naturaleza de la audiencia que no se trata de litigar la situación específica de las personas presentes entonces ahí la información la comisión la va a recibir agradece la información sobre la situación específica pero se trata de una audiencia temática sobre la situación de independencia judicial en Bolivia y si bien es cierto que se analiza en función de asuntos concretos y ejemplos naturalmente no queremos que se transforme esta sesión en una audiencia específica sobre los casos de los presentes entonces con eso quisiera pasar la palabra primero al comisionado Banuki que es redactor para Bolivia gracias presidente Cavallaro mi palabra de agradecimiento a los peticionarios por su propuesta de audiencia por sus informaciones también a representación del estado de Bolivia por la consistencia de la representación en especial al procurador general doctor Arce que se ha que ha viajado desde Bolivia que es no es un país muy cerca y mientras tantos países prefieren hacerse representar por su equipo diplomático permanente aquí lo que interpreto como señal de respecto a la CDH el colega Orozco como relator temático será la persona para hacer los cuestionamientos más substantivos solo dos informaciones que me gustaría preguntar en mi búsqueda siempre de comprensión más general del contexto y siempre que puedo aquí me gusta preguntar sobre la evolución dinámica de comparación con los tiempos si cada problema de Guatemala de Honduras de Brasil de Costa Rica en su proyección en el tiempo vive un momento estacionario vive un momento de regresividad de agravamiento o si se registran revoluciones en ese sentido si se ubica una distinción clara porque los peticionarios hicieron un diagnóstico de presente con un contenido de crítica y denuncia y la contestación de Estado contenía una comparación con tiempos anteriores de una justicia más alejada de los intereses de la nación del pueblo entonces me gustaría conocer este punto de vista de los peticionarios como ven la comparación en este momento si reconocen algún desarrollo histórico actual manteniendo sus críticas y desacuerdos y denuncias y al Estado cuando el representante dice y confirma la comprensión de una crisis habla en fracaso de la ley la pregunta es que se piensa que se discute hoy que medidas están siendo debatidas para enfrentar el problema y cómo solucionar gracias muchas gracias comisionado anuki comisionado orosco sí gracias presidente también para expresar nuestro reconocimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias así como la digna delegación del ilustre Estado de Bolivia encabezada por el procurador Arce apreciamos mucho sus aportaciones a este al tema de la independencia judicial en Bolivia que como lo hemos expresado en otras audiencias que también se ha analizado la independencia judicial en otros estados de la región es de la mayor importancia para la comisión interamericana con el objeto de que pues darle un un seguimiento a esta a la independencia judicial por considerarlo un elemento indispensable para garantizar el derecho al acceso a la justicia de todas las personas y especialmente las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y en este sentido también la comisión interamericana ha aprobado un informe sobre las garantías de la independencia de operadores y operadores de justicia en las Américas que se publicó en 2013 y esta información nos nos sirve para darle seguimiento al tema es claro que los estados tienen se pueden libremente organizar sus procedimientos de selección y nombramiento de magistrados y jueces e incluso también de sus organizar y definir sus procesos disciplinarios pero también es evidente que también deben ajustarse a estándares internacionales para asegurar precisamente la independencia de quienes ejercen la judicatura refiriéndome en concreto al tema que se ha abordado por los peticionarios y al que también se refirió el estado lo relativo al juicio de responsabilidad que según entiendo nada más es confirmar que habría dos instancias y entendería que sería no sólo un antejuicio o un lo que ocurre en la generalidad de los sistemas constitucionales en los países de la región de que antes de proceder penalmente en relación a ciertos servidores públicos de alta jerarquía o en concreto de magistrados y jueces que gozan de una inmunidad procesal una manera de superar esa inmunidad procesal es acudir al legislativo aquí entiendo que es lo que se ha dicho en algún momento que era establecer fincar responsabilidades penales y que ahora sería según entiendo o una causal disciplinaria propiamente esto es que aunque son y agradecería que nos lo precisaran ahora o después por escrito para darle el seguimiento adecuado que las causales serían decía prevaricato impedimentos incumplimiento de deberes o resoluciones contrarias a derechos serían aparentemente los supuestos lo que yo quisiera también que se me precisara ese procedimiento ante el órgano legislativo instancial cuál sería el tipo de sanción que se aplica es destitución inhabilitación o incluso si llegara a establecer como una pena esto es una privación de la libertad o esto no es así ahora entonces sería como consecuencias entendería si es destitución inhabilitación pero la pregunta concreta y principalmente al Estado le consultaría cómo es que estimaría el Estado que un órgano de naturaleza política podría cumplir con las garantías de independencia e imparcialidad requeridas para sí cómo es que un órgano de naturaleza política desde su perspectiva podría satisfacer las garantías de independencia e imparcialidad requeridas para analizar la responsabilidad de un juez ¿verdad? que es el estándar interamericano y también en cuanto ya decíamos el tipo de sanciones y estas causales disciplinarias consultaría si habría durante la sustanciación del procedimiento ante el órgano político si habría oportunidades para preparar la defensa preparar pruebas señalar recusaciones etcétera ¿verdad? sería también pues si habría un debido proceso y el derecho a la defensa se respetaría con independencia de la primera pregunta que estimaría relevante y finalmente si si habría la posibilidad de apelar de impugnar la decisión a la que arribara el Senado ¿verdad? incluso también es de la mayor relevancia el tipo de sanción que puede imponer el Senado y también este eh eh tomamos nota y desde la relatoría de defensores este acerca de este número elevado de jueces que se nos informa estarían con un cargos transitorios ¿verdad? como sabemos este y se ha pronunciado así también la la comisión interamericana a través de este informe al que hacía referencia que debe tener propiamente un carácter excepcional y y breve relativamente breve los cargos eh eh o sea los llamados jueces provisionales o transitorios o y que eh esto debe tener insisto un carácter excepcional y relativamente breve por lo que si esto fuese generalizado se avisa o o este eh o y también prolongado eh podría poner en riesgo a la a la independencia judicial muchas gracias muchas gracias comisionado Orozco entiendo que la comisionada Robinson y también el secretario ejecutivo no quieren hacer uso de la palabra yo tampoco porque tenemos poco tiempo les podemos ofrecer para hacer algunas observaciones no no van a poder responder a todos los temas tocados cabalmente tres minutos a cada parte y como hemos dicho estamos dispuestos en la comisión e interesados en recibir informaciones por escrito con la palabra gracias presidente voy a ser puntual a los cuestionamientos del comisionado Orozco la apelación es ante el pleno de la asamblea legislativa ante la misma instancia que acusó y sancionó no hay garantía de doble instancia dentro de los estándares internacionales no es un antejuicio es un juicio que implica la sanción de destitución no es la autorización para ser juzgados por delitos faltas o otro tipo de temas no es es un juicio por una instancia política que somete al órgano judicial en las decisiones que emiten son sobre decisiones que emiten y voy a pedir un paréntesis porque he sido aludida directamente por la renuncia yo soy Ligia Velázquez he renunciado porque dentro del desarrollo del juicio he sufrido un accidente cerebrovascular estaba en riesgo mi vida la estabilidad de mi familia la integridad de mis hijas por eso he renunciado mil disculpas por tocar un tema personal pero he sido aludida directamente esta esta posibilidad de renunciar consolida la falta de independencia porque o renuncias o te destituimos si no nos gustan las determinaciones entonces es esa la situación de independencia inexistente al estar sometidos las máximas autoridades al poder político a una instancia eminentemente política y con referencia a la transitoriedad de los jueces por la ley 003 promulgada del 2010 todos los jueces son transitorios es por eso que se exige la carrera judicial bueno y bueno el comisionado Banuche también preguntaba cuál la diferencia en el sistema anterior con el actual en nuestro concepto en nuestro entender y la percepción de la población boliviana es que ahora es peor inclusive dentro del juicio de responsabilidades que nos ha seguido por ejemplo no sólo es un procesamiento persecución sino que se afectan las vidas humanas la privacidad la intimidad de las personas cuál es el mensaje juez magistrado se oponga no se someta van a ser procesados y es lo que vamos a ver brevemente por ejemplo en la pantalla cómo es que se procede por ejemplo en el caso mío en Bolivia está prohibido restringido hacer hacer digamos a publicar cuestiones en este caso de carácter personal y en este caso lo pongo como ejemplo lo como en sentido de que en todo caso en Bolivia prácticamente no se respeta nada no existe estado de derecho y gracias el tiempo se nos ha acabado puede entregar cualquier documento o elemento visual a la comisión muchas gracias se nos ha acabado el tiempo y ofrecemos tres minutos al estado gracias presidente un saludo a la magistrada Robinson perdón por la omisión muy rápidamente comisionado Manuki nos decía ha fracasado la reforma constitucional en cuanto a la elección de autoridades es posible asumir esa conclusión señor presidente es posible pensar en una reforma constitucional que busque en el futuro que tengamos autoridades jurisdiccionales que se asuman como autoridades jurisdiccionales posiblemente haya que buscar una fórmula intermedia una fórmula mixta bajo diferentes procedimientos que garantice al mismo tiempo que la independencia el carácter absolutamente jurisdiccional de las autoridades que vayan a ser elegidas estamos viviendo un momento de transición de la justicia en Bolivia el año 2011 se aprobó una ley declarando la transitoriedad de los cargos judiciales pero ya el 2014 para tranquilidad de la comisión se ha aprobado el reglamento de la carrera judicial y estamos ingresando en nuestro país no es correcto el dato que se ha mencionado en esta audiencia se está entrando en un periodo de estabilidad judicial como debe ser como una de las garantías de la independencia jurisdiccional en relación al juicio de responsabilidades yo reitero ante esta comisión de que Bolivia sigue absolutamente todos los estándares internacionales todos los países de la región tienen la posibilidad de llevar adelante un juicio de responsabilidades a las autoridades jurisdiccionales si no es a través de un órgano legislativo el primer poder del estado que como ocurrió desde el speechman inglés señores comisionados se convierte excepcionalmente en un órgano jurisdiccional no encontramos nosotros otra vía otro mecanismo para establecer las responsabilidades de las máximas autoridades tanto el órgano ejecutivo como del órgano jurisdiccional nosotros seguimos absolutamente todos los estándares internacionales un análisis comparativo del texto constitucional de los países reflejaría a estricta cabalidad este hecho fundamental y obviamente se dan bajo los elementos de debido proceso derecho a la defensa no tenemos tiempo para explicar aquí todos y cada uno de los pasos pero como conocen los señores magistrados que han sido sometidos a un proceso existen todos los elementos necesarios para someterse a un juicio de responsabilidades derecho a la defensa juez natural presunción de inocencia y también la doble instancia esa doble instancia está garantizada por la posibilidad de que en este procedimiento se diste una sentencia la cual pueda ser revisada por el pleno de la asamblea legislativa plurinacional finalmente existe en nuestro país una reforma y se dio una reforma justamente para evitar que sea el órgano político que en última instancia el órgano que asume funciones jurisdiccionales emite una sentencia penal como ocurre en cualquiera de los países de la región fruto de ese procedimiento de responsabilidades si se encuentran indicios y responsabilidad el magistrado es retirado de su cargo y la sanción penal o la responsabilidad penal se la evidencia por otra vía no se mezcla la función penal con la función de permanencia en el cargo es lo que nos alcanza el tiempo señor presidente para las aclaraciones que sean necesarias reiterando siempre nuestro compromiso de que toda la información que sea requerida por nuestra comisión por la comisión ha de ser brindada objetivamente por el Estado muchas gracias muchas gracias a todas y todos se da por concluida la audiencia que sea requerida que sea requerida